Amigos, amigas, ¿qué tal? Menudo voz le acabo de meter al micro y últimamente está saturando un pelín, así que perdón, luego lo regulo si eso en el editor. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la parte del directo en la que me pongo un modo a grabar, modo grabación, modo F9 creo que la tecla, no lo sé. Pero vamos a hacer la porra, la predicción del gran premio de Bélgica 2023. Preveo, antes de todo, preveo que me voy a enfadar, preveo que el lunes voy a estar muy enfadado y el domingo por la tarde voy a estar muy enfadado. Y tú dirás, pero ¿qué pasa Fon? No confías en Aston Martin, no confías en Fernanda, no confío en Aston Martin, pero no tiene nada que ver. Creo, me temo, viendo el parateme teoreológico, que lo que se viene este fin de semana va a dejar Bélgica 2021 en una anécdota. Me lo temo, me lo temo y me estoy como preenfadando. Hoy me he entrenado desde por la mañana para preenfadarme, ¿vale? Ojalá me equivoque, pero desde luego lo que sí que da la previsión es lluvia para el viernes, lluvia para el sábado con hasta truenos, sale el icono del rayito, y lluvia para el domingo, ¿vale? Si un circuito da problemas para correr en lluvia, es Spa-Francorchamps, por las razones que decimos siempre. Es un circuito boscos, es un circuito que está en un bosque, es un circuito donde se acumula mucha humedad, es un circuito con mucho desnivel, que también eso ayuda a que la visibilidad sea aún peor. Es un circuito muy, muy, muy complicado para correr en lluvia. Y, y esto va a ser enfadarme por anticipación, ¿eh? Ya veremos, y ojalá toda esta parte de la introducción de la porra no tenga ninguna validez el lunes. Pero, si no se va a correr, espero que no nos traten como idiotas y no nos intenten colar un BGK 2021. Que llegue el inicio de la carrera, si se puede correr bien, si no se puede correr, que lo intenten atrasar, una horita, horita y media, perfecto. Pero si no se puede correr, que la cancele. Y ya está, y no pasa nada. Pero que no hagan el paripé de tres vueltas bajo el safety car. Dicho eso, que es, insisto, enfadarme de manera previsora, ¿no? Como oliéndome lo que va a pasar. Pero esperemos que no, ¿vale? Vamos a, ahora sí, hacer la porra, Fonsmulera, del Gran Premio de Bélgica. Vamos a empezar, que a veces lo hago y a veces no, perdón, se me olvida. No soy la persona con la memoria más fuerte de Europa. Vamos a repasar un poco la clasificación, ¿no? Que hace tiempo que la miramos. Y además, creo que este año no estoy yendo mal del todo comparado con otros años, ¿vale? Va liderando Natchcrack, RezaJose, Palafleis, a ver si hay un punto aquí, ¿vale? Acapalbo, Golomember, Paubello, Manesito, Marrin, 27, Marro, que es como el Marrin grande, entiendo. Y LeoBR, ¿vale? Son los 10 primeros. Mucha ventaja de Natchcrack, ¿eh? 6 puntazos de ventaja. Y luego tenemos que bajar, primer admin, el bono de Fran. Adri Cepeda, 100, posición 102. Y vamos bajando, vamos bajando para encontrarnos a mí. No estoy tan mal, ¿eh? Me he visto antes. No es spoiler, no es spoiler, ¿vale? Porque, o sea, me he hecho un poco el spoiler, perdón. Pero estoy en la posición aquí. 364. ¿Vale? Última carrera, 12 puntos. Bastantes en esta última carrera, ¿eh? 57 puestos he subido. Acerté bastantes cosas. Acerté la P13 de Riquiardo. Fijaos que la bonus es un triple y están a las difíciles. Y esta bonus la acerté. De hecho, yo creo que por eso he ganado tantas posiciones. He cogido... He cogido... 12 puntazos. Y es la mejor desde Bahrain, eso es. Empaté por aquí en esta carrera. 14 aquí, 17... No, sí, desde... Sí, la tercera mejor sería, ¿no? 12 puntazos. Y luego porque en el podio me equivoqué. Porque puse Verstappen. Segundo Checo, que mira por qué poquito. Y tercero puse Fernando Alonso porque me pongo un porro. Si no recuerdo mal. Así que bueno, esa fue mi porra de la anterior carrera. Pero la Fórmula 1 como la vida a veces nos da otra oportunidad. Y no hubo safety car. Es cierto, no hubo safety car. Si no hubiera sido 13 puntos de rigor. Sí, señor. Bueno, vamos a ver, Checa. Vamos a este fin de semana al sprint. Uy, está de las largas. No me acordaba. Venga, vamos. Let's go. No pierdo time. Porque esto si no me tiro aquí 25 minutos de reloj. Fons, soy yo. ¿Quién va a ser? Tú y otra vez. ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. Vale. Las cuentas de Google, ¿vale? Algunas... Si queréis mandar correos, guay. Pero no voy a contestar. Vale, la única que uso es esta. Para todo tipo de cosita de internet. Yo estoy percibada de Fons. Y eso que no me han sumado los puntos de hacer vallar. Bueno. A ver. Volvemos, que me he liado. F no. Fons. Como no, hombre. En principio. Último piloto en la clasificación del Viernas del Gran Premio de Bélgica. Creo que Williams va a ir bien aquí. Creo que Williams va a ir bien aquí. Y espero... Que Alfa Tauri sufra bastante. Pero claro, Riquiardo es mejor que... Que Debris. Y tampoco creo que su nodo da cierre parrilla. Entonces... Os va a parecer extraña. Y más después de lo bien que iban en Bélgica. Pero voy a poner a Wanjuzu. También es verdad que una clasificación en mojado es para que peren no pasa Q3, ¿eh? Pero voy a poner a Wanjuzu, ¿eh? No sé por qué. Podría ser un Hass, podría ser varios coches, pero... Voy a poner a Wanjuzu. No sé. O sea, no... No por nada, ¿eh? No creo que Alfa Romeo vaya a ser un desastre. Pero creo que va a ser de los que peor vayan a ir. No sé, ¿eh? Me da por ahí. Me da por ahí. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Eh... No puedo equivocarme. Pero es que creo que Williams va a ir bien. Que si llueve, igual no. Si llueve, claro, es que si llueve igual Sargent... He pensado en Zulo primero. Mantengo Zulo. Minipole. Un décimo en la clasificación del viernes. La minipole va a ser para... Condiciones de lluvia compleja tal... Se luce. Ricky Ardo. No creo. Se va a lucir Alex Albon. Se va a lucir Alex Albon. Se va a poner un décimo. Que podría entrar en Q3, ¿eh? Tampoco es un circuito bueno para Williams. Pero voy a ponerle como un décimo con mérito. La pole, amigos de Bélgica. Creo que la superioridad de Red Bull aquí en Bélgica va a ser tan insultante respecto al resto. Tan, tan, tan insultante. Que Verstappen vaya, pero sin dudar. O sea, pero es que igual... En un circuito de... Como Spada, que nunca me acuerdo del tiempo exacto, pero... Échale que la vuelta es 1.43, 1.44, 1.45. Le va a meter medio segundo al segundo. Le va a meter medio segundo al segundo. 1.41. ¿Cuál es el récord de vuelta? Miradmelo mientras hablo, porfa. Sí, a lo mejor yo estoy pensando en la vuelta rápida de carrera. Que me suena a 43, 44, pero... 1.49. Le va a meter medio segundo al que quede detrás. No sé a quién, pero le va a meter medio segundo. Pero Stappen pole. La tengo clarísima. Yo... Es el fin de semana del año. Y mira que hay fines de semana donde Red Bull va bien. Que son todos. Pero creo que en este es imposible que alguien haga algo que pueda ponerle nerviosos. 1.41. 1. ¿Pero eso es con la configuración nueva? ¿O con la antigua? 1.41. 1. Eso me lo creo más. Pero bueno, no sé. Luego lo miramos. Voy a poner la pole de Verstappen. Voy a poner la pole de Verstappen. Octavo clasificado. Oye, es verdad. Las sesiones sprint. No lo soporto. Ah, esta es la quali del... La quali del domingo, ¿vale? La del viernes para el domingo. Perfecto. Octavo clasificado en la sesión sprint. La pole de la sprint no la ponemos nunca, ¿verdad, Adri? No sé si estás, pero no la ponemos nunca, creo. No la ponemos nunca. Quedado clasificado en la sesión sprint. Me duele. Pero viendo a Aston Martin creo que son las posiciones por las que va a pelear, ¿eh? Creo que... Me lo temo. No estoy feliz de decir esto. No estoy orgulloso. Pero veo que son posiciones para competir de Aston Martin. Entonces voy a poner a Lance Stroll. Porque voy a confiar en que pasan cosas con Lluvia y tal. Pero... Porque espero que Alonso quede por delante. Pero... Ufff. Huele mucho a Ferrari o Aston Martin en esta posición, ¿eh? Tercer clasificado en la sesión sprint. Vale, el podio de la sprint. El podio de la sprint... Me fumo un porro y pongo a Fernando. Es que... Hoy... Hoy me he querido convencer de una cosa. ¿Vale? Antes de hacer la porra. Os lo cuento en confianza. Me he querido convencer... De que... No hay... No hay base científica, por lo que voy a decir, ¿vale? Solamente para generar ilusión. Así que... Prepárense. Pero me he querido convencer... De que... Si McLaren... En Hungría... Fue... Muy, muy bien. Cuando ninguno lo esperábamos realmente. Porque... Parecía que iba a ser cosa... De Silverstone y de Autria. Y todos pensábamos... O la gran mayoría... O al menos yo... Que Aston Martin... Iba a volar en Hungría... Porque era su terreno. ¿Por qué no pensar... Que resulta que las mejoras... Del Aston Martin... No eran para Hungría. Se equivocaron. Eran para SPA. ¿Vale? Este argumento... Que yo acabo de decir... Este razonamiento... Tiene cero unidades de sentido. Nada. No hay base científica alguna. Porque si no vas bien en Silverstone y en Austria... No hay manera de que vayas a ir bien en SPA... A priori. ¿Vale? Lluvia... Fantasía... Sufragio Universal... 42 cumpleaños de Fernando Alonso... Yo voy a meter a Alonso en el... Podio de la sprint. Yo lo voy a meter. No hay un argumento racional para defenderlo. No, no lo busquen. No busquen. No te... Pero Fons, ¿por qué dices esto? Porque he tenido yo esa corazonada. No hay manera... R... Razonable, argumentalmente... De defender esto. Así que... Vamos a por la segunda posición. Y es tercero. Es ser tercero. Pero... Me he convencido yo esta mañana de esto. ¿Vale? Son mis problemas. Es mi cabeza como funciona. Y tienen ustedes que respetarlo. Segundo clasificado, Pérez Verstappen. Es que este fin de semana... Con lluvia, sin lluvia, me da igual. Creo que Red Bull es tan superior al resto... Que todo lo que nos ha... Todo lo que nos saque Pérez que de segundo... Acaba con Pérez en Alfa Tauri. Directamente. O sea, yo creo que... Sobre todo si termina siendo en seco. Como Pérez no haga segundo en este circuito... En todas las sesiones... A la semana siguiente lo baja en Alfa Tauri. Estoy convencido de ello. Y va a quedar segundo. Vale. Y Verstappen que gana, ¿no? Lo he puesto. Primer clasificado. Venga, let's go. La vuelta rápida de Gran Premio de Bélgica. Damos el salto al domingo. ¿Vale? La vuelta rápida va a ser de Verstappen. Ahí va a estar de que va a tener 35 segundos a falta de dos vueltas de ventaja. Y va a decir, hey, paro. Le van a parar y vuelta rápida. Insultante. Primer piloto en pasar por Peter Lane en la carrera principal de Gran Premio de Bélgica. La salida de Bélgica es muy puta, ¿eh? La salida de Bélgica es muy puñetera. La salida de Bélgica es de las más puñeteras del año. Entonces, ¿quién se toca ahí? ¿Quién se toca? Los alpinos otra vez no creo, ¿no? Estaría bien, pero los alpinos no creo otra vez. Me estoy imaginando una cosa. Se me... Me acabo de visualizar... Que he tirado. Acabo de visualizar... Un escenario increíblemente cómico. ¿Cómo puede ir a peor? La situación en la casa Maranelo. Efectivamente, amigos. Choque en la primera curva. No lo han tenido en dos años. Lo van a tener ahora Carlos Sainz y Charles Leclerc. ¿Quién se lleva la peor parte? Carlos Sainz. Para encabronar más al personal. Voy a poner que hay un toque en la salida entre Sainz y Leclerc. No sé qué por qué van a salir. Y que Sainz va a ser el que tenga que pasar por boxes primero. Porque ha perdido dos medios al error. No sé. Porro. Me fumo un porrillo. Ya me... Ya me justifican ustedes. Último clasificado. Incluyendo DNFs y DNS del Gran Premio de Bélgica. Aquí sí que voy a poner Logan Sargent. Aunque igual, ¿no? Pero voy a poner Logan Sargent. Décimo clasificado del Gran Premio de Bélgica. Voy a poner a Carlos Sainz, precisamente. Creo que va a poder colocarse décimo. Confío bastante en Ferrari para que se pueda volver a poner décimo. Y el podio, amigos. El podio. Ahora mismo me parece impensable no entender este fragmento de la temporada, esta parte de la temporada, como el inicio de este año, pero cambiando a McLaren por Aston Martin. Entonces, Piendan Orris, como está todo lo que no sea ser tercero, me sorprenderá. Y, insisto, sé que van a ser condiciones cambiantes. Sé que va a estar mojado el circuito. Sé que va a haber cositas. Pero, Checo Pérez, bajo ningún concepto, puede permitirse no ser segundo. No puede. Bueno, puede, sí puede. De hecho, lo está demostrando este año. La última vez que fue segundo fue en Miami. Hace 713 carreras. Checo Pérez segundo. Y Verstappen se quedará a una sola victoria de igualar el récord de Sebastian Vettel en la temporada 2013 con 9 victorias consecutivas. ¿Puede ser que la mayoría del chat hayamos puesto todos, porque es el podio más predecible, Verstappen-Pérez Norris? Porque es como el que más huele, ¿verdad? El que más huele es Verstappen-Pérez Norris. Y mira que confío en que llueva, que puedan pasar cositas y tal. Piastri puede estar cerca. Pero el Verstappen-Pérez no. O sea, diría que el podio conservador para este gran premio es este. El podio conservador es Verstappen-Pérez. Y es casi arriesgado por Pérez. Es más arriesgado por Pérez segundo que por Norris tercero. Diría, ¿eh? Diría, diría. Pero bueno. ¿Y el equipo que supera más puntos en Bélgica? Red Bull. Red Bull. Vaya. ¿Habrá safety car? ¿Real no virtual? Voy a poner que sí. Aunque puede ser que no. Igual toda la carrera es bajo safety car, como os decía al principio, ¿vale? Y la pregunta bonus. No se ha visto el gapo, ¿no? Espero que no. ¿Sufrirá? Vale, esto ha sido un porro que flipas. Y de hecho tendría que haberlo explicado entre paréntesis. Ah, pero no. Ah, pero esta no es la pregunta que habéis puesto en el Discord. Esta no es la pregunta que había en el Discord exactamente. No está ni Fran ni Adri por el chat. Pero esta no es la que habéis puesto en el... Bueno, da igual. Es que en el Discord había comentado de poner... Yo no he estado pendiente, así que... Culpa mía por no estar pendiente. Tampoco pasa nada. Pero estaban Adri y Fran discutiendo de poner si va a haber un contacto entre Lando Norris y Verstappen en esta carrera. Pero al final lo han pasado a... ¿Sufrirán algún abandono Lando Norris o Max Verstappen durante la carrera principal o la carrera sprint? Eh... ¡Guau! A ver, me parece una bonus de... De regalar, ¿eh? Me parece una bonus y voy a poner que no. La verdad. Es que la explicación del Discord era... Eh... Porque Lando Norris y Verstappen tienen... Eh... Sí, ascendencia, lo he dicho bien. Ascendencia belga. Oh, son medio belgas. La madre de Verstappen es belga. De Lando Norris, la verdad que no sabía que tenía ascendencia belga. No, no tengo ni idea si el padre o la madre es belga o algún primo por ahí. No tengo ni idea. Pero... Pero la han hecho por eso. Como rollo. Bueno. Y en lugar de decir posición exacta, pues han decidido acertar por... Por... Por ahí. Sí, Verstappen. De hecho, siempre se dice, ¿no? Que Verstappen es casi más belga que holandés. Pero bueno. La madre de Verstappen, hasta donde yo sé, es belga y él ha nacido en Bélgica. Y en el caso de Lando Norris, no sé quién es belga. La madre de Norris es belga también. No lo sé. Pero bueno. Eh... Sea como fuere. Esta es la pregunta, ¿vale? Que si se van a... Que si van a abandonar... Y puedes poner que no. Puedes poner que solo en la sesión de sprint. Puedes poner que solo en la carrera principal. O puedes poner que en ambas. ¿Vale? Oye. El que ponga aquí en ambas, se va a llevar los 5 puntos. Vaya. Sí pasa. Porque... Lo vamos a poner muy poquita gente. Y ya está. Va, ya está aquí. Una pregunta... Una porra fonsmulera de estas históricas. A ver qué ha puesto hoy Adri. En Spanfrancorchamps, mágico circuito donde la velocidad se vuelve arte. Curvas legendarias trazado en infinito. Historia y emoción. Juntas hacen al arde. Esto es muy bonito, Adelita. Pues está muy romántico, ¿no? Hostia. Mucho texto, pero venga. Let's go. La ruse mítica y desafiante. Una subida pronunciada y emocionante. En Red Yune. Coraje es lo que se implora. Para encarar con gloria su ardiente aura. Esto no rima bien, pero para adelante. La Pugón. Curva fluida y esbelta. Retos para pilotos. Prueba selecta. Blanchi Mountain. Rápida y llena de pasión. El corazón enlate en cada aceleración. Y en la chica en final. La base stop. Duelo en el cierre. No hay punto de apoyo. El gran premio de Bélgica despierta. Sensaciones únicas. La pasión despierta. Me ha rimado despierta con despierta. Pero está bien. Aquel deseo en elante que nos embarga. Fernando Alonso en el podio brillando. Su talento y esfuerzo. Esperanza larga. Reír momentos gloriosos. Recordando. A ti, lector. Gracias por tu entusiasmo. Por ser parte de esta borra Fonsmulera. Unidos en la emoción y el entusiasmo. Compartiendo la pasión que reverbera. Que cada curva de la vida te guíe. A emociones fuertes. Sin límite ni astío. En el gran premio. Y en cada día. Que la pasión. Y la emoción. Sean tu brillo. ¡Está bonito! El final me ha gustado. Sí señor. Un aplauso para Adri. Que se curra esto un huevo. Coño. Se lo curra. Bastante más que yo. Qué grande Adrián. Coño. Qué bonito. Me ha gustado. El final. Coño. 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 Coño.